Daniel Di Producciones presenta Mano a mano con Montserrat Una charla íntima con un invitado de lujo durante 60 minutos Conduce Alfredo Montserrat Locución comercial María del Carmen Ramírez Muy buenas noches y hemos vuelto después de una semanita que tuvimos de descanso Bueno, me han preguntado mucho por las redes sociales por qué nos tuvimos la semana pasada Bueno, porque estamos mudándonos de radio, no, de estudio Y para bien, bueno, están haciendo unas mejoras Pero repitieron el programa con la querida Marta González Que, bueno, gustó mucho y la gente lo pedía, así que cumplimos Bueno, programa número 21 De mano a mano con Montserrat Hoy, como siempre, vamos a tener una invitada de lujo Ustedes la están viendo ya, pero bueno, no va a hablar todavía Una modelo, actriz, vedette Bueno, no vamos a preguntar, a ver Viene trabajando desde hace muchísimos, muchísimos años Y es muy joven Y ha estado al lado de grandes humoristas Mi querida amiga Adriana Brozki ¿Cómo estás, Adri? Muy bien, muy contenta de estar acá con vos Qué lindo que estás Un saludo para todos Y no, feliz, te cuento que no soy vedette Nunca fui Pero, sí, pero te ponen vedette también en internet Siempre, siempre me ponen vedette Pero es algo que, ¿sabes que nunca hice una revista? Y nunca tuve, ojo, eso no significa que uno nunca sabe Pero nunca usé el típico conchero con las plumas y todo eso Y la podías haber usado el título tranquilamente Porque hay chicas que nunca estuvieron, nunca pisaron un escenario Y no son ni siquiera modelos Y son vedette Dice, soy la vedette de la revista Bueno, pero vos sabés una cosa Mira, para mí todo es tan relativo Sí, sí, por supuesto Todo tan relativo Porque había una vedette hace muchísimos años atrás Nelly da Roca Sí, exactamente, Nelly da Roca Que no hacía nada Pero era maravillosa Yo vi la última Y los hombres caían desmayados ante ella Y ella lo único que hacía era caminar No bailaba, no cantaba, no hablaba, no hacía nada Solo pasaba Y tengo entendido que morían todos por ella O sea, que por eso digo que es todo tan relativo Es relativo, claro Tiene que ver más que nada Pero tenía esa magia, ese encanto Ese encanto que tiene que ver con el ángel No, no tiene otra No tiene nada en contra de las otras El carisma Creo que a veces la gente ve mucho más allá De lo que ve con sus propios ojos Percibe esa cosa que tiene que ver con lo angelical Por más que seas una mujer absoluta y totalmente terrible Tiene que ver con el aura Tiene que ver con el carisma ¿Dónde naciste, Adriana? ¿En Buenos Aires? ¿En Capital? Sí, sí, en Capital ¿Cómo estaba compuesta tu familia? Mi mamá, mi hermano y yo ¿La familia típica? Sí, sí, mis padres se separaron Cuando éramos muy chiquititos Yo tenía dos años ¿La chiquitita? Sí, 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 muy chiquitita Después lo vi a mi papá cuando tenía 12 años Lo vi tres veces en mi vida Y bueno, nada Todos los temas que pueden haber en una familia Que no sé por qué Pero siempre hay algún tema Siempre hay algún tema Siempre, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, siempre hay un tema O con el papá, la mamá O el abuelo, el tío, el hermano No sé La familia es así Y eso te marca un poco Sobre todo cuando uno es chico, ¿no? Porque falta una pata de la familia Por ahí queda, pero se va superando Todo, todo se supera Todo se supera ¿Y cómo llegás al mundo del espectáculo? Al mundo del espectáculo llego Por obra y gracia del Espíritu Santo Te cuento Porque yo muy lejos de querer ser una bebé O famosa O actriz O modelo O sea, no era mi ambición realmente Así que me puse a trabajar de muy chica Necesitaba trabajar Porque, bueno, en mi casa se necesitaba El dinero El mango ¿Entendés? Y hacía lo que podía Era cadeta De una inmobiliaria Después de una agencia de turismo Después me empecé a dar cuenta Que yo atraía a muchos hombres Cosas que en una determinada edad Te encantan Pensás que te llevas el mundo por delante Claro Después empezaron a aparecer Dueños de agencias de publicidad Para trabajar en promociones Para hacer comerciales Y así Fui generando tanto trabajo Que realmente no lo podía crear Fui casi sin darte cuenta Que entraste en este medio Es que realmente entré sin darme cuenta De los personajes que tenía al lado La importancia que tenían las agencias de publicidad Lo importante que era Agarrar una No sé Toda una publicidad De marcas re importantes O viajar Y tener un dinero Que por ahí mi mamá Se pasaba dos meses trabajando Y yo lo conseguía En dos días En dos publicidades O en una En una En una ya tenía su sueldo En una ya tenía un sueldo Y bueno Y así fue Este Hasta que aparece Gerardo Gerardo Sofovich Gerardo Sofovich Y Que también No tenía ni idea De quién era Gerardo A mí Ni idea Te juro Y ya Gerardo En esa época Era un tipo Que venía haciendo Trabajos importantes Cosas, ¿no? Ya era un Gerardo Era un monstruo Claro No Un tipo que estaba viendo Ya era un monstruo Y ya tenía Un Este Un programa Que era La peluquería De Don Mateo Y Polémica en el bar Y tenían 60 puntos De rating O sea que ya era Lo más de lo más Y lo primero que hiciste Con Gerardo ¿Qué fue? La peluquería De Don Mateo Con Porcel Porcel Con María Rosa Fugasot Con Aleli Luis Albinoni Rolo Puente Claro Sí Y ahí bueno Entraba y salía Y Pero fue lo suficiente Como para Sin casting Nada Gerardo me vio Y me dijo Vos Tenía un ojo Increíble No, no Pero qué ojo Los hermanos Claro, los dos Los dos Porque Yo trabajé con los dos Porque Hugo Cuando 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 Inventó Cuando hizo El sketch Del Mano Santa Me llamó A Carlos Paz Yo estaba haciendo Una temporada Con Moria Y me dice Adriana Hice un sketch Que se va a llamar El Mano Santa Que solamente Lo podés hacer vos A mí Te imaginás Se me rompió El corazón De De alegría Lo que me estaba diciendo Hugo A mí Además Además Trabajar con Esos monstruos Que eran Tipos Super famosos Y cuando Sabemos que Cuesta mucho Entrar en el medio Cuesta mucho Posesionarse Hay gente Que se prepara Que deja su Deja su currículum En esa época Se dejaba el currículum En el canal Ahora ya no Y este Bueno A ver si me llaman Entraste realmente Por la puerta grande Siempre Por la puerta grande Y Que a veces De pronto Uno se pregunta Y yo me merecía esto Porque estar trabajando Con Con gente Gente tan Maravillosa Tan importante Y yo como que no La verdad es que no sabía Hacer Nada Claro ¿Qué me pasaba? Yo era yo O sea No actuaba Claro Hacía de vos Hacía de mí misma Claro Y eso fue Y eso fue Lo que realmente Lo que interesó Interesó A tanto A Gerardo Para insertarme En la peluquería Don Mateo Y a Hugo Sofobich Para ser el personaje De Bebota O sea Yo no inventé Un personaje No estudié Hacía de vos Yo era así Claro ¿Y cómo fue Trabajar con Porcel? Porque viste Que se dice Que era complicado Que era difícil Mira Yo pienso Que todos Tienen Una parte De pronto Bueno Que por ahí Que la gente Tiene una personalidad A veces muy fuerte Y otros no Algunos son como rebeldes Otros no Otros tienen una forma De ser Otros no Bueno No hay que Que prejuzgar mucho Yo creo que Él Realmente hizo Lo que pudo Y que Para mí Fue uno de los grandes Con quien trabajé También Y yo lo quiero Recordar así Como que fue Porque viste Después de su muerte Porque por lo general Cuando te morís En este medio Te hacen bueno Y con Porcel Se dio otra cosa Distinta Salió mucha gente A hablar mal Que ha trabajado Muchos años Con él Entonces bueno También hay un poquito Disculpa la otra parte Porque si vos trabajás Uno, dos, tres, cuatro años A la misma persona Y te sentís tan mal Porque no te vas Claro Entonces a lo mejor No fue tan malo No, no, no Es que yo no puedo decir nada Porque a mí nunca Me pasó nada con él Entonces no me pasaron cosas Que yo tenga que decir Uy, sí, conmigo Yo soy una persona Muy directa Y de hablar las cosas Muy de frente Sobre todo cuando hay Trabajo de por medio Claro No mezclarlo tanto Claro Entonces Además te digo una cosa Alfredo Para mí este trabajo Era un trabajo más O sea Yo no moría Por este trabajo Si yo no tenía este trabajo Hacía otro trabajo Otra cosa Me ponía un local Vendía ropa Vendía verduras Qué sé yo Hacía otra cosa Vos querías laburar Yo quería laburar Yo no quería ser famosa Ser una actriz Del cine El teatro Y la televisión Vos siempre lo dijiste Yo quería trabajar Siempre lo dijiste eso Y punto Entonces a mí No me podías manejar con nada Claro Incluso te he escuchado decir Yo no soy actriz Y si es la Yo sé quién es Actriz La gente que estudia Que tiene realmente vocación Que tiene sangre actoral No es mi caso Y por ahí no queda muy bien Que lo diga Pero es la verdad Yo tengo otra cosa Claro Tengo otra cosa Es lo que no tiene la otra Que es actriz No sé Pero tengo otra cosa Que le tengo que agradecer Al público Toda la vida Por haberme hecho así ¿Entendés? Con el dedo así Pero Tengo otra cosa Pasan cosas increíbles Bienvenida Bienvenida Adriana Vamos a hacer un brindis Bueno, gracias Dale Un gustazo que estés acá Igualmente Hace rato que te queríamos tener Vamos a brindar con nuestro productor Que está ahí detrás Y con los chicos Hoy tenemos más público Qué casualidad Mucho público masculino hoy Bueno Gracias chicos Por venir a verme Salud Bueno ¿Y cómo fue trabajar con Olmedo? Así después salimos Vamos por otro lado Que ahí trabajaste muchos años Con Dos años Ah, no fue tanto Parece que fue toda tu vida Toda la vida Solo dos años Es increíble Solo dos años Y la gente te sigue recordando Y la gente Lo único que se acuerda Es de eso La Bebota Qué barro Gracias gente Gracias al público Gracias Yo le debo tanto Tanto A tanta gente Al público A los productores A compañeros A tanta gente Que yo siento Que me ha ayudado He tenido mucha suerte Pero la verdad Tuve suerte De encontrar personas Maravillosas Y el negro Fue una De aquellas personas Donde Realmente Lo seguís Sintiendo Desde el corazón O sea Eso no No es mentira Sos una mujer Muy querida Vos en el medio Y no sos envidiada Por las mujeres Que podían envidiarte Porque escuchame Pero las mujeres Te quieren Viste Que pasa con otras chicas Sí Sí, sí Es verdad Yo he escuchado Muchísimas mujeres Que te quieren Y te respetan Mucho Lo que pasa Es que las mujeres Tenemos un sexto sentido Y podemos ver una mujer Y nos puede Y podemos decir Qué bella mujer Pero también nos damos cuenta De otras cosas Las mujeres Lo que ven en mí Es Es lo que yo soy En mi interior ¿Entendés? Yo no soy Una persona De lo que yo he vendido Yo que he vendido Una Sac symbol Una Come hombres Una Sac a marido Yo disto Totalmente eso Pero para nada O sea Mi cáscara No condice Con mi interior Para nada Pero bueno Las mujeres Se dan cuenta Se dan cuenta ¿Un sueño Inalcanzable? Un sueño Mira Tengo muchos sueños O sea Yo soy una persona Que vive Soñando Pensando Que van a pasar Determinadas cosas Sueño lo grande Y sueño Cosas muy cotidianas Pero Son Es muy profundo Lo que me estás preguntando Y sería muy largo De contar Bueno Perfecto ¿Quién es Adriana Broski? Bueno Es una Primero es una mamá Como primera medida Lo 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 mejor que tengo en la vida Son mis hijos Me siento Divina como madre Es lo que No sé Es lo que agradezco Todos los días De mi vida Cuando escucho Mis hijos Cuando Incluso cuando siento Que se pelean Cuando se ríen Compartir una comida No hay nada No hay nada En el mundo Que pueda Lograr algo Que sea mejor Que eso Para mí Es lo mejor O sea Primero soy mamá Y después Soy todo lo demás ¿Cómo se llaman Tus hijos? Javier y Agustina ¿Ya son adolescentes? Y son grandes Agustina tiene 24 Ah, la flauta Sí, y Javier tiene 23 Ya son grandes Pasa el tiempo Y los has criado Y los has educado Muy bien Sí Estoy muy contenta Con estos dos niños Para mí siempre van a ser niños Claro Para los padres Para los padres Viste que por más Que se casen Como te pasa a vos Que se va a casar tu hijo Pero siempre va a ser Tu hijito Siempre son Yo me acuerdo Que tenía 100 años Y mi mamá me decía Ay, Adriánita Mamá, escuchame Tengo 800 años Ay, no Siempre vas a ser Adriánita Para mí Y es verdad Es cierto ¿Y cómo te ha ido en el amor? Porque uno se hace Todos los ratones ¿Cómo te ha ido en el amor? Al que estamos hablando ahora Ya Poquitas cosas Unas preguntitas Un poquito más profundas Mal ¿Te ha ido mal, no? No, no creo Vos estás hablando ¿En el amor O con los hombres? Pues son dos cosas Muy diferentes No, no, bueno Estamos hablando De la pareja ¿Cómo te ha ido con la pareja? Mal, mal Mal, ¿no? Mal, mal Nunca tuve suerte Yo me casé dos veces Y las dos veces Me fue mal Pero, bueno No tengo coronita, chicos ¿Viste? Yo Allá se casó cuatro veces ¿Te fue mal también? Ah, bueno No, no Yo ahora tengo otro concepto De lo que es la pareja Lo que es el hombre Ya conozco bien al hombre Ya Hay cosas que ya A esta altura de mi vida Ya no quiero más Ah, soy una mujer muy valiente Vos te separaste muy joven Muy joven Con tus hijos muy chicos Sí Entonces has sido muy luchadora Todas las mujeres Somos muy luchadoras Pero sola creo que es más difícil Te puedo asegurar que sí Y sola Con dos chicos No es nada fácil Y los has educado muy bien Los has creado muy bien Están muy bien encaminados Sí Así que felicitaciones Ay, gracias ¿Qué mitos del espectáculo Deberían derribarse Para vos? Por ejemplo Que si Que si no te acostás Con alguien No trabajás Para mí eso es un mito O sea Todo depende de uno Claro Y de nadie más Es una excusa Es un Para sentirse menos culpable Quizás No sé Como es Pero yo te puedo asegurar Que en lo que a mí respecta A mí nadie Me puso un revólver En la cabeza Me dijo Mirá que si no haces esto No vas a trabajar Pero yo te diría Que con la gente del medio No me pasó casi nunca Mirá que he conocido A no sé A los que se te ocurran Desde el 82 Si has trabajado Con todos Los grandes Con Calabro Con Marrone Calabro Minguito Este No sé Con Santiago No sé Con un montón Y nunca Nunca me pasó Una cosa así Nunca ¿Alguna vez sentiste Que caminabas Sobre la cuerda floja? Siempre ¿Qué pregunta? Siempre estoy caminando Sobre la cuerda floja Porque soy Como que A veces Me mando Y Y sé que las consecuencias Van a ser Graves No soy decir Bueno Me la banco Total Este Me siento Eh Protegida No, no, no Me mando Me mando Porque Lo que yo siento Me sobrepasa Me sale por los poros No lo puedo disimular ¿Entendés? Entonces Es muy difícil ¿Te jugas? Sí, 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 sí Me juego Me juego Mucho O sea No me tiro Una pileta Sin agua Tampoco La boludez Tampoco Tampoco La boludez Pero Dentro de lo posible Mantengo Lo que es mi personalidad Lo que siento Lo que quiero Es fundamental ¿El tiempo cura Todas las heridas O hay heridas Que no cierran nunca? No, hay heridas Que no cierran nunca Jamás De hecho A mí me pasa Ya con mi edad Que pensé Que ya podría haber tenido Superdó Un montón de cosas Siento que no Que Que cuando las recordás No te siguen doliendo Quizá como antes Pero que te duelen Te duelen Decime tres razones Por las que vale la pena Vivir con vos ¿Conmigo? Ninguna Olvidate Yo no quiero vivir Ni con un peluche Mirá lo que te digo Olvidate No, no, no De ninguna manera No, no, no ¿Cuál fue tu mejor portazo? ¿Portazo? No sé No sé Es ¿Por qué no viste a veces? Ya está Cortamos esto Cerramos esta puerta Y ya está Sí Lo que pasa es que Un portazo es una forma Es decir Claro, sí Yo Si es por esa forma Es decir He tenido muchos portazos Porque Cuando corto Corto No es fácil Uno lo dice Tardo, tardo Y llego hasta Las últimas consecuencias Te diría que hasta Las re últimas consecuencias Cuando siento que vale la pena Porque También considero que Yo no soy la dueña De la verdad ¿Entendés? Entonces Siempre trato de ponerme Del otro lado Para comprender Determinadas cosas Pero cuando la cosa Me supera Ya, ya está Si pudieras cambiar algo de vos ¿Qué cambiarías? Cambiaría mi sensibilidad Pero bueno ser sensible Es bueno pero no tanto No tanto No tanto No tanto No tanto Me hubiera gustado ser más fría Yo puedo poner Mi mejor cara de póker Pero por dentro Hay una procesión Que me queda Es un volcán en erupción Es terrible Y vos decís Pero como Yo te veo tan tranquila Tan reposada Y me tocas Y te prendo fuego Te prendo fuego ¿Cómo te manejas con el dinero? ¿Sos una buena amigadora? Siempre No No Siempre fui De gastar Con Que me encantaba Cuando tuve dinero Gastaba mucho Con la familia Me encantaba Ayudarlos Disfrutar del dinero Después me arrepentí Dije No Tendría que haber hecho esto Tendría que haber hecho lo otro Y ahora bueno He cambiado Ahora soy más Meticulosa Y miro más El tema del dinero Y bueno Y ahora hay que mirar todo A ver si compras una manzana De más o no Todo Me fijo en todo ¿Cómo te llevas con el paso del tiempo? Me encantaría tener Treinta años Me encantaría ¿Lo tuviste? ¿Hace muy poco? No Hace muchos años Tengo cincuenta y nueve O sea que hace muchos años Qué valiente decir la edad Porque por lo general Viste Sí Pero la verdad es que nunca imaginé Que me iba a llevar tan bien Con esta edad O sea Porque cuando era joven Pensaba que ya Llegando a esta edad Me iba a sentir de otra forma Y me veía como de otra forma Y ahora siento como que Lo disfruto Si vos me decís ¿Y te gustaría volver a tener treinta? Sí Pero con la cabeza de ahora Claro Bueno A todos nos gustaría Y esta cabeza No la tenía a los treinta años ¿Entendés? Pero yo tengo ahora Una forma de pensar Que me encanta Una forma de proceder Una forma Que tiene que ver con la edad Ya vamos transcurriendo La primera media hora de charla Y le quiero decir a los oyentes A los que nos están viendo Que estamos escuchando Una Adriana Brodsky Distinta Íntegra Tal cual es No te vamos a preguntar De la nena De aquello Vamos a las preguntas Este La idea acá en el programa Es mostrar A la persona Este Y conocer un poco más A la persona Porque llevar un Hacer una nota Y decir Sí, me acuerdo Trabajaste con este Que hiciste Bueno, eso no podemos escapar No, obviamente Tratamos de hablar Y por suerte pasó Y que tiene historia No, no, no Tal cual Lo que pasa es que Cuando vos te inicias En este medio Al principio Son muchas las notas Que te hacen Y muchas las fotos Pero en definitiva El texto a veces No es lo que vos decís Claro Pero viste que siempre Te preguntan lo mismo Hace una nota Y te vas con Olmedo Con Porcel Con la Bebota Con aquello Siempre estás en lo mismo Y yo creo que Esa persona Ha hecho otras cosas Ha vivido de otra manera Ha vivido Y le han pasado cosas Sí Bueno, nadie se Se libra de nada De pasar cosas De vivir la vida De tener experiencias De cambiar la cabeza También Uno no puede estar Toda la vida Pensando lo mismo O sea, en algún momento Tiene que haber un cambio En tu cabeza Porque es adaptarse A los cambios A cómo te viene la vida A cómo se va Transformando tu cuerpo También tu mirada Para con los demás Para con el trabajo Para todo Uno tiene Te diría casi La obligación De ir modificando cosas Vamos a la última pregunta De esta media hora Dale La primera vez ¿Te dejó un buen recuerdo O un sabor amargo? La primera vez ¿De qué? De lo que a vos se te ocurra No de lo que estás pensando No sé qué estarás pensando vos, chiquito Pienso que todas las primeras veces Son fuertes Todas las primeras veces De todo Desde el primer beso Hasta la primera relación sexual Hasta la primera vez Que comes pizza O te emborrachás O no sé Lo que sea Después uno decide ¿Lo vuelvo a hacer o no? Este es el problema número 21 Y han pasado muchas Muchas figuras por acá Y todos fueron A lo que estábamos pensando A la primera vez En el amor Sí Vos me hiciste una respuesta Mucho más inteligente Vamos a una pausita Y en un ratito volvemos Vamos a hacer otro brinde Dale Chin, chin Ya te van a traer agua Dale, sí, sí Esto está rico Te van a traer agua Y así No sé No sé Tienes 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 He llenado tu tiempo vacío de aventuras y mar Y mi mente ha parido nostalgia por no verte guiar Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo Dios Porque en todo gusto salvaje de tu sexto amor Te he creído tenerte devolándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándome En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar ese ser Que dibujo en mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo lo quiero y ven Te voláme otra vez, te voláme otra vez El castigame con tus deseos más que el vigor lo guardé para ti Ay, ven, te voláme otra vez, te voláme otra vez De la boca me salió tu cuerpo Y se queda en mi cama por ti Yo no he creído tenerte devolándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándome En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar ese ser No he podido encontrar ese ser Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo lo quiero y ven De voláme otra vez, te voláme otra vez Ven, castigame con tus deseos más que el vigor lo guardé para ti Ay, ven, te voláme otra vez, te voláme otra vez Que la boca me salió tu cuerpo Que separa mi cama por ti Sentate, ponete cómodo, relajate y no pienses en nada Que nosotros hacemos el resto Si querés publicitar tu obra de teatro, recital o evento en Manu a Manu con Montserrat Contactanos al 4774-3400 1555-69-9662 O por mail DanielDProducciones ArrobaGMI.com Esta noche, amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían Y nos llamen los mareados La número uno Un estilo incomparable de gran trayectoria internacional María Garay Tengo miedo de perderte Tango, show y algo más Contrataciones 054-116-5035-326 María Garay Ardiente y pasional, temblando de ansiedad Quiero en tu corazón morir Amici miei restaurante, cocina regional y de autor italiano Defensa 1072, primer piso Frente a Plaza Dorrego, San Telmo Reservas 4362-5562 4361-2929 www.amici miei.com.ar Chef Sebastián Rivas Proya Amici miei restaurante En Palermo Hollywood Excels, servicios inmobiliarios 4774-3400 4774-3400 Excels, creamos valor Gloria Olivero El mejor servicio fotográfico Fotos profesionales para eventos, fiestas, books y teatro Servicios de maquillaje, fotolibros y páginas web Gloria Olivero 1540-62-2898 www.fotogloriaolivero.com.ar En San Telmo Vitelli Bar Pizzería Italiana Cafetería Bar Defensa 1060 4307-5154 Vitelli Bar Muy pronto Abre nuevamente sus puertas Petra Arte Teatro Inseto Vega y Serrano Palermo Sojo Estamos compartiendo la noche mano a mano con Alfredo Benzerrat En Radio Sónica Bueno, estamos nuevamente en el aire Bueno, el tema que escuchamos Devórame otra vez Azúcar Moreno Elegido por el productor Le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo que nos escucha Que siempre está presente Un amigo que tenemos en común El doctor Norberto Furman Que lo tenemos que traer un programa Para que cuente todas las anécdotas que tiene con los famosos No, 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 no No porque no te vas más No te vas más Tiene 5 millones de anécdotas a Furman Sí, sí, lo vamos a traer a Furman Terrible Bueno, le mandamos un saludo a Noelia y a Jorge Que nos están escuchando Que son amigos de Adriana Sí, les mando un beso Así que, bueno Después, Noelia, danos tu opinión En la operación técnica, como siempre El querido Facundo Franco Que está con los dos estudios Barbeta, Barbeta querido Sí, un capo Todo dice que sí con una sonrisa Es un encanto de persona Fernanda Rodríguez que está acá sacando fotos Nos tira besos Sí, Navidad Nos hace fotos, filma Bueno, la producción general, Daniel Ditt Que siempre lo ves con una copa Vamos, Dani Yo no sé si toma o no toma Pero para él es una fiesta venir a este programa Y sí, obvio, como corresponde Feliz, disfruta Muy bien Volvemos a lo nuestro Volvamos El mundo del espectáculo está lleno de hijos de puntos suspensivos El mundo del espectáculo es como un jardín de infantes Que hay chicos buenos No, no, no Es como un jardín de infantes Comparándolo con otros mundos Con otros mundos, ¿no? Sí, totalmente Totalmente Te diría que es tal cual Uno se hace toda una fantasía de lo que es el mundo del espectáculo Y la gente del mundo del espectáculo labura Se levanta a las 5 de la mañana Va a grabar Viene a su casa Hace las compras Se le va a la mucama No está la mucama Los chicos tienen fiebre Y la gente piensa que vivís Mirá, yo soy ama de casa Mamá Pero nadie te va a creer Piensa que vivís las... Mirá, hace poco No, hace poco Hace un tiempo había un restaurante a la vuelta de casa Y el dueño era amigo mío y es amigo mío Pero, ¿viste? Son esos amigos que los ves cada tanto, ¿no? Siempre Entonces, yo doy la vuelta Y me dice Hola Adri, ¿cómo estás? Le digo Hola Fabi, ¿cómo estás? Bien Me dice ¿A dónde vas? A comprar carne Me dice Pero como vos compras carne Yo le digo Ay, si compro carne Lago los platos Hago comida Atiendo a mis hijos ¿Qué sé yo? Te duele la cabeza Pongo un broche en la ropa También, ¿entendés? No, pero lo que pasa es que Lo que nos pasa a nosotros Es que a veces Tenemos un montón de cosas como todos Interiormente Nos sentimos mal Con mucho dolor físico o emocional Pero tenemos que demostrar otra cosa Claro, porque la gente te quiere ver de la otra manera Y la gente merece ese respeto ¿Entendés? Porque es la gente la que está apostando por vos La que está pagando una entrada por vos Y si a vos te duele el estómago Te peleaste con tu novio O te pasó la cosa más terrible de tu vida Bueno, lamentablemente Tenés que seguir Adi, ¿en qué momento de tu vida te encontrás? En un momento donde siento que vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer con respecto a un montón de cosas Es como un nuevo ciclo de mi vida Con respecto a mi trabajo, a mi edad, a mis hijos Todo como algo nuevo Es un ciclo de vida donde siento que realmente vuelvo a nacer No porque me sienta una niña Que en el fondo siempre me siento una niña Y me encanta Se da siempre la rebota Me encanta Es lindo eso Pero tengo otra... Veo las cosas desde otro ángulo Ya, todo lo veo desde otro ángulo Y en lo artístico ¿Tenés proyectos? ¿Estás haciendo cosas? Sí, tengo un... La verdad es que tengo un montón de proyectos No solo acá, sino también afuera Con Sabrina Olmedo Por ahí hacemos algo juntas en Miami Después acá tengo... Tengo cosas que ya se concretaron Trabajos que ya se concretaron Y otros trabajos que ya me están ofreciendo Para el verano que viene O sea, fue como... Dentro de la pasividad que encontré en mi vida Por un lapso largo de tiempo Ahora como que se vino un aluvión de cosas Por eso estoy muy feliz Y estoy muy agradecida Porque todo lo que sea trabajo, bienvenido sea No, no, por supuesto Bienvenido sea, sí Vamos a invitar un día a Sabrina Porque es una mujer joven Sabrina está viviendo en Miami Ah, está viviendo en Miami Está viviendo en Miami Pero hace poco... Pero estuvo acá haciendo temporada Sí, sí, hizo temporada Y se volvió a Miami Sí, hace muy poco Hicimos un homenaje al negro Olmedo En el corralón Con Guillermo, con Chiquito Reyes Con Beatriz Salomón Con el flaco García Y ella... Y bueno, la producción se comunicó con ella Desde Miami Así que fue una... Estaba el hijo de Olmedo también Fue una alegría Muy linda Muy linda, muy lindo todo ¿Crees que lo mejor está por venir? Lo mejor ya me vino Que fueron mis hijos Mis hijos ya Para mí son lo mejor Pero hay otras cosas Que siento que tiene que ver No con algo mío personal Sino con algo mucho más amplio Que tiene que ver con... Con un manto de paz Para otras cosas No para mí Sino para... Digamos como para el mundo ¿No? ¿Alguna vez tuviste ganas... ¿Sentiste ganas de matar a alguien? Sí Me pasa constantemente Cuando veo... Cuando veo las injusticias Cuando veo las injusticias No, no, no Soy de esas que se sube el caballo Y no soporta las injusticias Digo Ay, ¿cómo lo agarraría? Lo mataría Pero no soporto las injusticias Así que te imaginas Que es constantemente Que siento eso Pero bueno No lo soporto Me sobrepasa O sea, me contengo Y bueno, trato de relajarme Pero las cosas que veo Y que no me gustan Y que lastiman Sí, lo que nos duele un poco a todos No, un poco mucho Un poco bastante Un poco estamos acostumbrados Yo al menos estoy acostumbrada Que la vida duela Pero hay cosas que me sobrepasan Sí, realmente sí Me sobrepasan Y ahí es donde me salta algo Y me dan ganas de... Viste, me acogotar a quien sea ¿De qué sos virgen, Adriana Brodsky? Uy, gracias a Dios De un montón de cosas Porque si yo no supiera Que a partir de ahora Con este inicio De este nuevo ciclo de mi vida No me esperan nuevas experiencias Que... O sea, el... Yo siempre pensé Que ya no me asombraba más de nada Hasta que me empecé a dar cuenta Que me sigo asombrando De algunas cosas No piensa que las sabe todas Pero no No, no Esa ya me la comí En una época Pensé que ya me la sabía todas Y me di cuenta que... Que no Que no es así Por suerte O sea, estoy ávida De un montón de cosas Y soy virgen De un montón de cosas Todavía ¿Estás abierta al amor? Sí, pero desde otro lugar No compartirías No, no conviviría con nadie No convivirías No Y... Compartirías, por supuesto Bueno... ¿Qué es compartir? Bueno, compartir Es que es una mesa Una comida Un sándwich Claro No, no... Una copa Sí, sí Nada más O sea... Pero... En mi casa fomento la familia Fomento el matrimonio Pero ya tenés una familia vos Sí, pero a mis hijos Por eso ya tenés tu familia No, no, pero a mis hijos Tienen que formar una familia Claro De hecho Porque a mí me haya ido mal No voy a fomentar Mi experiencia Claro, por supuesto ¿Entendés? Sí, sí Alfredo, o sea Yo a mis hijos les digo No, chicos Apuesten al amor Apuesten a la familia A la pareja A los hijos Todo el tiempo Mi historia es mi historia Y nada más ¿Cuál es tu mayor virtud? No sé No tengo idea Y además Me da vergüenza Tengo que decir algo No, ¿por qué? No sé No sé Supongo que sí Tendré Pero no sé Ser una buena persona Ya es una gran virtud Uno trata En lo posible De ser siempre Una buena persona Es un poco Mi religión Tratar de ser Una buena persona Sí Antes dijiste Como al pasar Te pregunto ¿El casting sábana Existe o es un mito? Perdón No Para mí Para mí es un mito Porque A mí no me pasó A lo mejor A otra gente le pasó Pero No es mi caso No es mi caso Para nada Pero para nada O sea No 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 es Bueno Pero También Alfredo Yo he sido una persona Bastante particular En el medio Hay un montón de cosas Que yo no hago Y otras que hago Claro O sea La mayoría De la gente Del medio Se junta Comparten Muchas comidas Muchas Muchas fiestas Yo siempre Trabajaba Y me iba a mi casa O porque estaba casada O porque tenía a los chicos Después de mi separación Hice todo Un abismo De silencio Me dediqué mucho A los chicos O sea Soy bastante particular En algunas cosas Bastante particular En este medio Que es tan difícil Mantenerse Y vos sos una mujer Que está vigente Permanentemente Porque Te he visto Hemos ido a lugares Yo te he invitado A lugares Que vos has ido Y estás La gente se te acerca Te ve Bueno Te recuerda mucho Y te tiene presente ¿Cómo se hace Para mantenerse Y no entrar en escándal Vos has tenido Podrías haber hecho Muchos escándalos Podrías haber hablado Mal de mucha gente Porque has trabajado Con todos Has estado en pareja Con personas conocidas Pero nunca he escuchado Nunca te he visto En un escándalo Nunca te ha mezclado En todo esto ¿Cómo se hace Para no estar metido En eso Hoy Hoy sobre todo Que gente de nuestra edad Este Está Está prestandose A esos A esos Cinco minutos De fama Mandando al frente A la madre O a quien fuere ¿Cómo has hecho Vos para mantenerte Y estar vigente? No sé Es un misterio Chicos Esto es un misterio No En serio Para mí también Yo lo siento Yo no No puedo ser mediática Claro Bueno Ya No puedo No puedo estar hablando De alguien Delante de una cámara Soy una persona Que si tengo un problema Lo hablo con vos Mirándote la cara Tet a tet Un poco pasa Por Por la forma De ser Por la personalidad De cada uno Pero Yo no No juzgo A la gente Que Que hace De su vida Algo Mediático Yo pienso Que por algo Lo hará Si Cada uno Hace lo que puede Cada uno Sabe muy bien Donde le aprieta El zapato ¿Entendés? Entonces es como Que bueno Por algo lo hará O sea Yo no No me interesa No me gusta No lo siento Y Y pienso Que todos Tenemos Algún lado B También ¿Entendés? O sea Primero somos Seres humanos Después somos Hombre O mujer Y después Tenemos el título De lo que sea De actor De médico De presidente De lo que sea Pero Y si somos seres humanos Tenemos Algunos Defectillos ¿En qué me faltan Cinco para el peso? ¿En qué me faltan Cinco para el peso? No sé Pero supongo Que en unas cuantas cosas Porque Mi vida es una lucha Constante Es una lucha constante Pero No No me hace No No me No me descoloca Eso En tu casa Adriana ¿Qué cosas están prohibidas? Mira En mi casa No se prohíbe nada Porque está todo hablado O sea Yo a mis hijos Les hablé De sexo De abuso Sexual De drogas De sida A los Ocho años Más o menos Acorde A A A A A A la A la A la A la palabra Que tenías Que hablar A A esa edad Porque de pronto Bueno No es muy fácil Hablar Con chicos De esa edad Lo que pasa Es que la actualidad Te obliga Me obligaba A que no le pasaran cosas Porque A mis hijos Porque no le iban a pasar nada O sea Mis hijos son igual Que todos los chicos del mundo Entonces En mi casa Se habla de cualquier cosa De cualquier cosa Yo soy Mamá Soy amiga Soy compinche Zigzagueo Con el tema De la educación De mis hijos Porque hoy No es lo mismo Que hace 40 años atrás Que la mamá Tenía que ser mamá Y nada más Y el papá Tenía que ser papá Claro Era difícil Hoy tenés que ser de todo Porque la actualidad Porque el 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 mundo La vida Te pide Que bueno Ahora te Mamá Porque tenés que hablar De esto Pero también Tenés que ser La tenés que Re contra Zigzaguear Con tus hijos ¿Quiénes nos tienen Perdón de Dios? No tienen perdón De Dios Mira Yo puedo pensar Una cosa Pero estoy segura Que Dios Sabe muy bien Lo que hace Soy muy creyente Y creo Creo Que el que las hace Las paga Bueno Has estado Muchos años En este medio Estás todavía ¿Has tenido acoso? Laboral No Laboral no Pero Sexual Supongo que sí Sí Porque Toda mujer Que está en el medio Y no en el medio Mira te digo Alfredo Cuando yo empecé A ser famosa Antes que no me conocía A nadie También Claro Había hombres Que querían salir Conmigo O sea no necesité Ser famosa A todas las famosas Les pasa lo mismo A toda mujer A toda mujer Le pasa eso Si hay algo En este país Que hay millones de mujeres Y millones de tipos O sea acá Encontrás hombres y mujeres A cada medio metro Estamos Estamos Este Copados ya Con tanta gente Tus años felices Pasaron o están por venir No Tuve años Súper felices Súper felices Tengo Estoy pasando Por un momento De mucha felicidad Porque Como te dije Hace un rato Siento que vuelvo Como a nacer Tengo mis hijos bien Que los veo encaminados Trato de ver Las cosas buenas De la vida Trato de ser Muy positiva Tengo muchos amigos De ley Que me llenan El alma La vida Y bueno Siempre trato De tener una mirada De mucha felicidad O sea que Pienso que tuve momentos Muy felices Pero voy a tener Unos momentos Mejores ¿Por qué no? No tengas dudas Te lo mereces La belleza ¿Abre puertas? Totalmente Totalmente ¿Vos que sos tan bella Ibas caminando Y así No, no, no Pero Yo me daba cuenta Cuando Cuando iba A pedir trabajo Y no era famosa Siempre Lo tenía Y cuando Fui famosa Ni siquiera Hice un casting No hice Nada Aparecí Y ya La verdad Que Si Tuve mucha suerte Mucha suerte Por el Por el hecho De ser famosa Después Hay otras cosas Que tienen que ayudar Esa belleza Claro Porque si nos quedamos Solo La belleza Eso se diluye Como el agua Pero Es un Es un primer paso Importante Ahora Después Trata de complementarlo Con algo Porque Si no Fuiste Detrás de una gran mujer ¿Qué hay? Detrás de una gran mujer Hay una historia Hay Una historia de vida Depende de los años Que tengas Obviamente Pero Si hablamos De una mujer Como yo Bueno Hay una larga historia De De tantas situaciones De vida Que Que a veces Te dan ganas Como de De escribirlas Porque A medida que Vas recordando Vas recordando Otras etapas Y dices Uy no me acordaba de esto Pero pasó esto ¿Y en qué época? Ay Sí Vas recordando La época Y eso te abre Como otros caminos Para acordarte De otras cosas Es una historia Total ¿Decís lo que pensás O pensás lo que decís? No A veces No digo lo que pienso Porque si lo digo Es una bomba Entonces Prefiero Prefiero Callarme la boca Porque si no Estaría La vida Polimizando Todo lo que digo Porque en la mayoría De las cosas No estoy de acuerdo En la mayoría De las cosas Yo tengo Mi forma De pensar Mi forma De proceder Entonces ¿Qué hago? Y trato De hablar siempre Con gente Que entienda Con el que no entiende No hablo No gasto Un segundo Un segundo En hablar Con esa persona Pero un segundo ¿Alguna vez Tuviste la sartén Por el mango? Un montón De veces Y de pronto También me la sacaron Sí, sí, sí Un pequeño secreto Para ser feliz Para ser feliz El poder De adaptación Es fundamental Porque si no Vivimos en el túnel Del tiempo Y el humor ¿Tenés humor vos? ¿Tenés mucho humor? Trato ¿Sí? Sí, trato En realidad Me considero Una persona Bastante alegre Alegre Con una Digamos Como Con una buena Predisposición Pero Es fundamental Tener un poco De humor Y dentro De lo que pase Bueno Ponerle esa cosita ¿No? Que todos necesitamos Esa sonrisa O O minimizar Un poco El tema Que no es que uno Sea negativo Ni nada Sino que está tratando De De ver Por donde sale ¿Qué te dio Y qué te quitó Esta profesión? Porque es tu profesión Es tu profesión Obvio que sí Es mi profesión Maravillosa profesión Que le debo Tanto Tanto No sé Qué me quitó La verdad es que no No recuerdo No recuerdo cosas Que me haya quitado Todo lo contrario A lo mejor privacidad En algún momento Querías comer con tus hijos En un restaurante Y tenías que hablar De algún tema puntual Pero ya estás acostumbrado ¿No? Cuando yo decidí Entrar en esta profesión Yo ya sabía Lo que iba a pasar Yo tomé la decisión Y las consecuencias Me las iba a bancar Yo ya sabía Lo que iba a pasar O sea No es que Dije Uy bueno Tomo esta profesión Del medio Del espectáculo Y después Ay ¿Por qué? Y no me di cuenta Y a mí no me cabe Ay no me di cuenta ¿Entendés? La verdad es que uno Se da cuenta de todo Uno se hace el tonto Pero se da cuenta De todo Esta profesión No ha parado De darme cosas Todo el tiempo Hasta hoy Hasta este momento Maravilloso Que estoy haciendo Este programa Con todos ustedes Que la gente Nos está escuchando Nos está viendo Esto es fantástico Cuando te mirás En el espejo ¿Cómo te ves? Bárbara Nos queda un minuto Se nos fue el tiempo Volando Para mí ha sido A mí no me sorprende Tu conversación Porque hemos tenido Varias charlas Y sé que sos Una mujer profunda Inteligente Y Hay un envase Que la gente cree Que es un envase Nada más Pero hay detrás Dentro de ese envase Una gran mujer Gracias Te quiero hacer La última pregunta Sí ¿Por qué aceptaste La invitación De venir al espectro Porque sos mi amigo Gracias Gracias a vos Nos vemos Dale Nos vemos El próximo martes A la misma hora En este mismo lugar Pero antes de irnos Te quiero dar Una invitación Para que vayas a cenar Con quien quieras A un lugar Muy lindo En San Telmo Que se llama Amichimei Que es Amigos Míos Así que ahí te van a recibir Muy bien Bueno Gracias a Diana No, gracias a vos En serio Y a todos Nos vemos el próximo martes Conmigo Con otro invitado de lujo Chao Pórtense bien Y si no avisen Chau 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 Gracias.